Se lo puede, se graba en la cámara de mi compa Paco, mi compa Erga en el audio Marque, le acompaño y dice De los corridos, compadre Puro corrido chacaloso, compadre Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Y así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no anda vacilando Y al que no le vino el saco Y dalo a su medida Conmigo no andan jugando Pa' que se arriesguen la vida Traigo una super pajada Y los traigo hoy en la mera Y para hablar a mis espaldas Para esos cepitan solos Porque no me hablan de frente O acaso temen al monón Ya saben con quién se meten Vengan a rifar su suerte Y pura alianza privada Y un saludo con compadre Chuy Puro rancho de J.P. viejo Y aquí nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida les debo A mis padres tan queridos Y si no a la como te quiero Goza la tierra querida Siempre que me ando paseando Los extraño sin medida Luego llego de pasada A visitar mi familia Y sigan chillando culebras Las quitaré del camino Y a los que en verdad me aprecian Y aquí tienen a un amigo Ya saben con quién se meten Vengan a rifar su suerte Alianza privada compadre ¡Sal!